Y en este momento tenemos en la línea de teléfono al pediatra Orlando Beltrán. Buenos días, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y la idea de poder conversar con ustedes porque ha regresado a algunos estudiantes, algunos menores de edad a clases y estas clases presenciales, algunos papás desde luego que les preocupa, no van a la escuela sintiéndose 100% seguros de que sus hijos no pudieran contagiarse. Entonces, ¿cómo dar mayor tranquilidad a estos papás respecto a los cuidados que se deben de tener? Bueno, yo pienso que para que tengan una mayor seguridad es que hayan hecho, ojalá, alguna evaluación de la escuela, las medidas de seguridad que van a tener, que tengan toda la infraestructura, el antibacterial, los servicios públicos, algún plan de contingencia en caso de que alguno de los niños saliera como sospechoso, cuál va a ser el flujograma que se va a llevar para atender al niño, medidas de aislamiento, etc. Otra cosa, el ambiente en casa, ¿verdad? Que el niño sea un niño que esté bien nutrido, que esté bien hidratado, que esté bien dormido, bien descansado, para que en cualquier infección que pudiera llegar a pescar, no solamente COVID, sino ya viene la temporada de influenza, diarreas, etc., pues que le sea más leve. Ahora, ¿han ido con usted niños que tengan sospecha o que padezcan COVID? ¿Le ha tocado atender en fechas recientes? Sí, nos ha atendido a lo mejor un poquitito más que el año pasado. Sospechas y no siempre presencialmente, pero los papás han comunicado con nosotros porque ellos están positivos y los niños tienen síntomas. Afortunadamente, son síntomas leves que se autolimitan en un par de días y no requieren más tratamiento más que paracetamol o algo sintomático. ¿Han sido leves los casos que le ha tocado atender en particular? Sí, yo trabajo de manera particular y trabajo en el istezón y son escasos los casos ahorita. ¿Qué síntomas son los que empiezan a mostrar los niños para que los papás pudieran pensar a la primera o sospechar a la primera que puede ser COVID? ¿Y en qué momento habría que hacerles la prueba a los niños? Bueno, la mayoría de los síntomas son síntomas leves. En ocasiones el niño nada más se puede sentir cansado, dolor de cabeza, dolor de ojos. Hemos visto niños con diarrea, síntomas de resfriado, dolor de garganta. ¿Verdad? O sea, la mayoría son asintomáticos y el hacerles la prueba, no a todos los niños se los hacemos, solamente en caso de que tenga una muy mala evolución o que los padres lo quieran hacer. Pero como es una prueba costosa y que la mayoría de los niños tiene una buena evolución y no requieren más que manejo sintomático, pues no le veo el caso. ¿Y le ha tocado que este contagio se dé de los niños que son los que lo llevaron a casa o que son los adultos los que enfermaron y se contagiaron los niños? La mayoría son por medio de los adultos. Algún familiar directo, algún tío, el que hayan salido a reuniones. Afortunadamente en la escuela, el año pasado se hizo un ensayo en los niños que fueron a clases presenciales en el proyecto piloto y el 88% de los niños no se infectaron en la escuela. Se infectaron en reuniones sociales, cursos de verano, en lugares donde fueron a vacacionar, pero en la escuela es escaso. Esto fue un proyecto piloto que se hizo el año pasado en el protocolo de inicio a clases presenciales. ¿En el caso de los casos que usted le ha tocado atender no han sido porque son niños que anduvieron en ese mismo tipo de eventos, porque salieron, porque anduvieron en celebraciones? La gran mayoría sí. Lo que pasa es que ahora los niños andan libres, ya se les permite entrar a supermercados, centros comerciales, reuniones sociales, albercadas, etcétera. Entonces son los niños que andan en estos lugares y que quizás no traen cubrebocas, evidentemente. Sí, pues lo que pasa es que hemos bajado la guardia. El año pasado en estos pechos andábamos todos resguardados porque no teníamos una vacuna disponible, porque ya los abuelitos estaban enfermando y estábamos en pico de pandemia y aparte que los niños no los dejaban entrar a ningún lugar. Ahora cualquier lugar tiene oportunidad de entrar el niño. Boliches, cines, centros comerciales, fiestas, etcétera. Y ahí es donde los casos pediátricos se han elevado aquí en Sonora. Exactamente. Entonces, mi recomendación es que siguieran teniendo las medidas de resguardo. Si hay escuelas que tienen algún método de burbuja, de aislamiento, pues hacer caso y nosotros ser conscientes de que si tenemos algún niño con moquito, fiebre o alguna sospecha, no mandarlo a la escuela. Anteriormente nos ha tocado ver niños que los papás por no perder el día laboral y que no les descuentan el día, los mandan con fiebre, los mandan con sintomatología y ya que les hablan en un par de horas, ya van y los recogen y así no les descuentan el día. Y pues eso está mal. Tenemos que cuidarnos como sociedad a todos. ¿Usted es de los que están a favor de que los menores de edad sean vacunados? Claro que sí. En cuanto sea disponible la vacuna aquí en México, hay que vacunar a todos los niños. Y cuando estamos hablando de vacunar a los niños, ¿estamos hablando de a niños de qué edad? Mayores de 12 años. Y yo pienso que para finales de año ya van a estar vacunando a niños menores. De hecho, en Estados Unidos ya hay protocolos y ya hay ensayos en niños mayores de 6 años, de 6 meses, perdón, con la vacuna moderna y con Pfizer y ya están a punto de autorizarla. ¿Las vacunas que se tienen hasta ahora van a ser quizás las mismas que se apliquen a los menores de edad? Porque menciona, en este momento está mencionando dos, dos marcas. Moderna y Pfizer. Pero la única que tenemos disponible aquí en México es Pfizer. Entonces, para menores de edad. Para menores de edad, de 12 a 18 años. Cofepris aún no autoriza menores de 12 años. Entonces, en cuanto la tengamos disponible, ya una vez que se vacunen toda la población de 18 años en adelante, yo pienso que ya van a empezar a vacunar. Y yo invito a toda la población, pacientes míos, familiares, a que se apliquen la vacuna. Ellos y sus hijos. Es la única manera que vamos a poder ponerle fin a la pandemia. ¿Cree usted que este regreso a clases sí va a implicar que se presenten más contagios en la población infantil? Yo pienso que sí, invariablemente se pueden contagiar. Siempre y cuando tengamos las medidas de higiene, el adecuado uso de cubrebocas, una buena ventilación, etcétera, se va a poder frenar. Pero si no hacemos caso, sí va a haber un gran incremento de casos. Es decir, si realmente los salones de clases tienen ventilación, si abren sus ventanas o puertas, independientemente de que tengan el aire acondicionado, encendido, y si los niños no se quitan el cubrebocas, si guardan la distancia que nos mencionan, ¿no tendría por qué haber contagio? Exactamente. Si tienen un cubrebocas que sea efectivo, que se use de manera correcta, que cubre nariz y boca, y que mantenga una sana distancia, no tiene por qué haber contagio. Mientras las dos personas usan adecuadamente el cubrebocas, inclusive si uno es portador de COVID, el riesgo de contagio es muy, muy, muy bajo. Ahora, doctor, vemos cómo todavía se pasa por algunos lugares, no sabemos si en las escuelas así esté ocurriendo, y a la hora de tomar la temperatura la toman en la mano. ¿Qué diferencia hay entre tomar la temperatura en la mano o en otra parte del cuerpo y en la frente? Es mejor en la frente. En las manos, en las extremidades en general, hay más pobre circulación y es una temperatura que a lo mejor no va a ser confiable. ¿Va a ser más baja? Es más baja, sí. Igual, cuando nos aplicamos gel o la superficie está mojada, puede haber falsos positivos o puede haber un par de grados de diferencia. Puede llegar la persona con fiebre y si se toma la temperatura en una extremidad y nos acabamos de poner gel, va a ser una falsa lectura. Que sería también baja. Baja, exactamente. Puede tener fiebre el individuo y si la superficie está baja, si la superficie está húmeda, perdón, te puede marcar un par de grados para abajo. Nos hacen una pregunta, doctor Orlando Beltrán, que un niño que tuvo síndrome de Guillén-Barré, ¿será bueno vacunarse de 12 años? Sí, todos los niños hay que vacunarlos. ¿No importa si haya tenido enfermedades de este tipo? No, no importa. ¿Solamente si estuviera recuperado, no si estuviera en este momento con la enfermedad? No, solamente que tuviera alguna inmunodeficiencia, alguna situación especial que el infectólogo o el reumatólogo o el oncólogo no lo permita. Es la única manera. Pero un niño que tuvo Guillén-Barré, que ya está recuperado y está dado de alta, hay que vacunarse. Y por lo que nos dice, cuando los papás tienen duda por el que el niño ha tenido algún problema de salud, antes de considerar vacunarlo, habrá que ir a una revisión o a una consulta. Hemos visto también que hay medidas que ya muchos dicen que no tienen sentido y que se siguen presentando en algunos lugares como los tapetes, doctor. No tienen razón de ser. Inclusive el desinfectar las mochilas al entrar a la escuela, el desinfectar o al rociar al niño con alguna solución desinfectante, no tiene por qué ser. La vía principal de transmisión del virus es por inhalación de las partículas virales por la nariz, por la boca y en menos frecuencia por los ojos. Porque hemos visto cómo muchos traen un cubrebocas, pero que se les va bajando, bajando, bajando. O luego tiene unos, cuando se hacen unos huecos en la parte entre la nariz y los pómulos que no tocan, pues no alcanzan a cerrarse en esa parte el cubrebocas que utilizan. Exactamente. Tienen que cubrir perfectamente bien nariz y boca. Ya sean cubrebocas KN95 o un cubrebocas tricapa, con eso es suficiente. Los cubrebocas de tela tienen menos efectividad ya que dejan pasar las partículas virales que son muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, habrá que estar muy pendientes de que los niños traigan cubrebocas para su tipo de, para su rostro, para pequeños, o sea, cubrebocas infantiles. Sí, porque muchas veces vemos cubrebocas de adultos que les hacen un par de nudos para que les alcance a agarrar las orejitas, pero es demasiado grande. Les incomoda, se flexiona por los lados, por arriba de la nariz y no hace un sello hermético y se pueden filtrar partículas por los lados. Entonces, hay que comprar un cubrebocas especial para niños. ¿Y cambiarlo cada cuánto tiempo? Pues de preferencia diario, porque los niños sudan, pueden mancharlo, lo manipulan. En ocasiones nos toca ver cubrebocas sucios con comida. Y otra cosa, doctor, el quirúrgico. Luego vemos a unas personas que se lo ponen por la, por ejemplo, uno azul. Tiene una parte blanca y tiene una parte azul. Y de repente vemos a alguien que la parte azul la trae hacia adentro o la parte blanca, pues hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de saber cuál es el lado del cubrebocas que va hacia afuera? Donde viene la liga que lo sujeta a las orejas, tiene que estar para adentro eso. La parte blanca va para la cara y la parte del color azul o negro, el color que lo hayan comprado, va hacia afuera. Fíjense donde están las liguitas y ahí te puedes dar una idea hacia dónde va. Tiene que estar hacia la cara apuntando las ligas esas. Ahora, las capas tienen distintos tipos de telas. No es la misma tela la que está por un lado y la que está del otro lado. La capa que es más delgadita, ¿sería entonces la que va por la parte de que toca la cara? Exactamente, que es la parte donde está el filtro del cubrebocas. La otra parte más gruesa, más rugosa, esa solamente es la cobertura del cubrebocas. Para saber si es un cubrebocas que está siendo efectivo, pueden agarrar un encendedor o un cerillo o una vela, ponerse cubrebocas y soplar. Si se mueve la flama o si se apaga, es un cubrebocas que no es efectivo y deja pasar las partículas. Si no se mueve la flama, es un cubrebocas que es seguro. Muy bien. Doctor, si alguien quisiera contactarlo a usted, ¿a dónde lo pueden localizar? En el Centro Médico del Río. Ahí soy parte de Pediatras Asociados y el teléfono es el 213-4970. ¿213? 4970. Muy bien. Gracias al doctor, al pediatra Orlando Beltrán. Que tenga usted buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Continuamos.